¿Qué es la pelota? Por ahí la bronca, por cómo está el fútbol ahora ¿Sentís que cuando Arsenal se puso en ventaja y se repleó atrás, ustedes se equivocaron los caminos para tratar de llegar al empate? No sé si cuando se puso en ventaja, o sea, desde que arrancó el partido creo que se repleó atrás, me pareció a mí, dentro de la cancha No sé ustedes, pero es lo que me pareció a mí nomás Pero por eso te digo, cada uno tiene su estilo de jugar y se respeta ¿Y en esa lucha Banfield equivocó los caminos, quizás con demasiado centro? Sí, perdimos 1-0, esa es la realidad del partido y ellos ganaban 3 puntos ¿Y qué te pareció el juego de Arsenal? No, por eso te digo, a ver, son estilos muy diferentes, ¿no es cierto? Y hoy por ahí... ¿Hay bueno y malo? ¿Hay estilo bueno y estilo malo? Y nosotros intentamos imponer lo nuestro, o sea, jugando por abajo, saliendo desde abajo, o sea, del arco por abajo Pero también somos conscientes de que tuvimos mucho la pelota, pero tampoco lastimamos O sea, y ellos por ahí defendiéndose, no hicieron más daño porque ganaron, nada más eso ¿Y te da bronca que...? Sí, obvio que sí, a bronca por ahí, por la manera en que perdimos Queríamos ganar, como también ellos seguramente Y una lástima por cómo perdimos, pero bueno, ahora a pensar el proceso partido e intentar ganar nuevamente ¿La impotencia lo llevó a reiterarse mucho con los centros aéreos en el segundo tiempo? ¿Eso le facilitaba el despeje a la defensa de Arsenal? Y de por ahí, sí, capaz, que si no seas impotencia, pero por ahí era la... Tal vez equivocamos el camino, tal vez era la manera de por ahí de llegar al arco de ellos Porque había mucha gente atrás Se defendieron bien y saben hacer eso